Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestras clases a distancia. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Pero antes de empezar nuestra clase, ¿qué les parece si vemos un videito? ¡Se abre el telón! ¡Muy bien! Como les contaba, el día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Vamos a seguir viendo por aquí. El tema del día de hoy, el que vamos a trabajar, se llama... El Día Mundial del Folclor. ¿Por qué? Porque este 22 de agosto vamos a celebrar a nivel mundial el Día del Folclor. Mis Anji, ¿qué cosa es el folclor? Muy bien. A continuación les voy a leer un poquito acerca de lo que es el folclor y quién fue la persona que lo creó y cuándo. ¿Ok? Dice... La palabra folclor fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés William John Toms el 22 de agosto de 1846. La palabra está compuesta por dos voces inglesas. Folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber. Por ello, si juntamos ambas, significa el saber del pueblo. Y esto fue creado el 22 de agosto. Por ello, cada vez o cada año, esa fecha celebramos con entusiasmo y alegría las danzas típicas de nuestro Perú. ¿Ustedes quieren conocer quién es William John Toms? Muy bien. Aquí está. Se los presento. Él fue el inglés que creó el 22 de agosto de 1843 el Día Mundial del Folclor. Cuando ustedes conversen con alguno de sus compañeros, primos, amigos, le van a contar que el 22 de agosto vamos a celebrar el Día Mundial del Folclor. Y ustedes les van a preguntar, ¿y saben por qué se llama folclor? Y le van a decir, porque se deriva de dos palabras. ¿La primera cuál es, chicos? Muy bien. Folk, que viene de... Pueblo. Correcto. Y lore significa... Saber. Muy bien. Y si juntamos ambas palabras, significa... El saber del pueblo. Correcto. Me parece genial que hayan estado muy atentos. Entonces, sigamos con nuestra clase. Dice lo siguiente. Nuestro país es muy rico en... Bailes... Comida... Y ciudades. Muy bien. Aquí tenemos los bailes típicos de nuestras regiones. Una de las ciudades más importantes de nuestro país. Y algunas comidas típicas también de nuestro Perú. A todo esto y también a nuestras fiestas costumbristas y a nuestros idiomas, le llamamos folclor. Muy bien, chicos. Hace algunos años atrás, cuando no existía la pandemia de la COVID, la Municipalidad de Lima realizaba grandes pasacalles por el Día Mundial del Folclor. ¿Qué les parece si nosotros vemos un poquito acerca de este pasacalle? ¿Les parece? Muy bien. Vamos a verlo. A ver. Vamos a ver. Aquí está. Uy. No quiere aparecer. No quiere aparecer. No quiere aparecer. No quiere aparecer. ¡No puede ser! Ahorita les voy a compartir. No sale aquí. Bueno, al final de nuestro video, ¿qué les parece si les comparto el pasacalle, el gran pasacalle por el Día del Folclor? ¿Ok? Suele pasar estos inconvenientes, chicos, pero no se preocupen que yo lo voy a solucionar. Al final de la clase, vamos a ver este hermoso pasacalle. Ahora, continuamos. Todos nosotros debemos sentirnos muy orgullosos de celebrar nuestro folclor. Por eso, este 22 de agosto, la costa, la sierra y la selva celebrarán de una forma diferente, claro que sí, pero no por ello dejarán de hacerlo. Por eso, todos nosotros tenemos que decir ¡Feliz Día del Folclor! Ahora sí, ¿qué les parece si vemos el video? ¿Ok? Vamos a dejar de ver esto y vamos a abrir una nueva pantalla para poder buscar aquí el pasacalle del Día del Folclor. Día del Folclor. Aquí está. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Y ahí está! Ahí hemos observado, ¿cierto? Nuestro fabuloso día del folclor. Espero que les haya gustado mucho el video que he compartido con ustedes. Ese pasacalle está lleno de colorido. Está lleno de muchas personas que salen a recorrer. Cerrar. Ahí está. A ver, así lo cerramos y continuamos. Les decía que ese pasacalle es muy colorido. Así es el folclor. El folclor tiene mucho baile, mucha alegría, mucho color. ¿Por qué? Porque celebramos con mucho entusiasmo las danzas típicas de nuestro Perú. Y así, no solamente en nuestro Perú, sino también en todo el mundo. Cada país tiene diferentes culturas. Entonces, ese día, todos los países del mundo van a celebrar el Día del Folclor. Espero, chicos, que les haya gustado la clase del día de hoy. Y, terminando este videíto, les voy a adjuntar una ficha para que ustedes puedan aplicar lo que hemos aprendido del día de hoy en esa hoja. ¿Ok? Y le piden, por favor, a una persona mayor que le tome una foto y que suba la evidencia de su trabajo por la plataforma donde nos vamos a ver. Espero que tengan un súper día, chicos. Les mando muchos besos y se cuidan mucho. Nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chau!